Sí, tuve miedo porque había bastantes policías. Dayo Monteriel Fonseca, soy hijo del preso político Bisman Monteriel Galán y de la dama de San Juanina Fonseca Neval. Iba hoy con mi mamá para Palmarito de Cautos y me detuvieron y me pusieron en la guagua y ahí me requisían. Y me mandaron en un carro desde pasar 30 minutos. ¿Tú sentiste miedo en algún momento cuando te detuvieron y te montaron en la... Sí, tuve miedo porque había bastantes policías. Hablaban alto y ofendían a todas las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!